¡Mi gente, mi gente! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén teniendo un excelente día y que si no está yendo tan bien, usted no se preocupe, usted siéntese, tómese un tecito, un vinito, relájese y compartamos esta información juntos. Les cuento que el video de hoy me llamó mucho la atención, me gustó este título por ciertos comentarios que he escuchado negativos acerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así que me causó curiosidad y dije, a ver, miremos qué hay aquí, miremos qué hay aquí. El título de este video es, ¿es el AIFA un aeropuerto de primer mundo? ¿Es el AIFA un aeropuerto lo suficientemente bueno pasar a la altura de un aeropuerto real? ¿O es, como han dicho las malas lenguas, un aeropuerto que no está terminado y que no está a la altura, que está muy lejos, que no tiene los vuelos, que sí, que no, que bla, bla, bla? Vamos a ver de qué se trata la cuestión y como ustedes saben, siempre acá en la descripción del video les dejo el link directo para que vayan al canal y se suscriban y dejen su like porque gracias a ellos es que ustedes y yo podamos intercambiar y compartir esta información. Recuerden también dejar su amor por estos lados, dejen su like, suscríbanse al canal, activen la campanita y deseen la oportunidad de darse una pasadita por mis otras redes sociales. Estoy de la misma forma en todas. Alexa López Col en Facebook, en Instagram y en TikTok, para que den la oportunidad de irse por esos lados. Recuerden que si quieren hacer alguna contribución, alguna donación, obviamente voluntaria, al canal, lo pueden hacer por medio de esta nueva herramienta del corazoncito que dice gracias o thanks o por medio de mi Paypal. Así que ahora sí, hagámosle mijos a lo que vinimos. ¡Vamos! Desde la construcción del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, generó división entre los que estaban a favor o en contra de dicho proyecto, llegándolo a comparar con una central de abastos, una bodega ahorrera e incluso una central camionera por su peculiar interior. En este video compararemos el Aifa con aeropuertos alrededor del mundo, de países que son considerados de primer mundo. Te habla Alejandro Sepol para Capital Global y te invito a ver y analizar si el nuevo aeropuerto mexicano está a la altura de otros países. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, activando la campanita para que no te pierdas ni uno de nuestros videos. Sin más, comunicemos. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles surgió tras la cancelación del proyecto en Texcoco, después de una consulta popular que resultó en cancelarlo por sus altos costos y su gran daño ecológico. Actualmente, en esos terrenos se construye un megaparque y fue declarado como una área natural protegida, lo que generó incertidumbre tras la cancelación de ese megaproyecto. Es que ya mostraba avances y que además se tendría que pagar sumas millonarias a los inversionistas de dicha obra. Para realizar este video, de manera justa, también se analizarán los aspectos de funcionalidad de los aeropuertos. Así que, sin más, empecemos. El aeropuerto Felipe Ángeles cuenta con las siguientes características de manera general. Es un aeropuerto internacional ubicado en Santa Lucía, Estado de México, y fue inaugurado en marzo del 2022. Se encuentra a una distancia del centro de la Ciudad de México de 50 kilómetros. Tiene una capacidad para unos 90 millones de pasajeros al terminar su segunda fase. Número de terminales, actualmente una, y en su fase final, cuatro terminales, vías de acceso, tren suburbano y carretero. Número de pistas de aterrizaje, tres pistas. Costo, 3.600 millones de dólares. Aeropuerto internacional John F. Kennedy. Es un aeropuerto internacional ubicado en el barrio de Queens, en Nueva York, y sirve principalmente a la ciudad de Nueva York. Inaugurado en el año de 1948, y ha sufrido varias adecuaciones y modernizaciones a lo largo de los años. Hay tres aeropuertos más funcionando en la zona, pero este es el más grande e importante. Se encuentra a una distancia del centro de Nueva York de 25 kilómetros. Tiene una capacidad de 60 millones de pasajeros anuales. Número de terminales, ocho terminales de acceso. Vías de acceso, tren eléctrico y carreteras. Número de pistas de aterrizaje, cuatro pistas. O sea, tiene una menor capacidad de pasajeros. Aeropuerto internacional de Frankfurt del Meno. Está localizado cerca de Frankfurt del Meno, Alemania, la quinta ciudad del país y uno de los mayores centros financieros del mundo. Es el aeropuerto más grande de Alemania y sirve como escala de vuelos internacionales de todo el mundo. Fue inaugurado en el año de 1963, con varias adecuaciones a lo largo de los años. Se encuentra a una distancia de 12 kilómetros del centro de la ciudad. Tiene una capacidad de 70 millones de pasajeros al año. Número de terminales, tres terminales. Vías de acceso, tren eléctrico y carretero. Número de pistas de aterrizaje, tres pistas de aterrizaje. Son las mismas pistas, la misma cantidad. Aeropuerto internacional Toronto Pearson es un aeropuerto internacional en Mississauga, Ontario, que sirve principalmente a la ciudad de Toronto. Es el aeropuerto más ocupado de Canadá y fue inaugurado en el año de 1939. Se encuentra a una distancia de 19 kilómetros del centro de la ciudad de Toronto. Tiene una capacidad de 50 millones de pasajeros. Número de terminales, tres terminales. Vías de acceso, tren y carretero. Número de pistas de aterrizaje, cinco pistas. Aeropuerto internacional de Dubái es una terminal aérea localizada en la ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Se trata de un importante centro de transporte aéreo en Medio Oriente. Ese es el principal aeropuerto de Dubái. Fue inaugurado en el año de 1960. Se encuentra a una distancia de 19 kilómetros del centro de Dubái. Tiene una capacidad de 120 millones de pasajeros al año. Número de terminales, tres terminales. Vías de acceso, carretero. Número de pistas de aterrizaje, cinco pistas. Aeropuerto internacional de Paris Charles es el principal aeropuerto de la nación Gala y es uno de los más importantes centros de aviación en el mundo. Fue inaugurado en el año de 1974. Distancia, 25 kilómetros del centro de París. Capacidad, 75 millones de pasajeros al año. Número de terminales, tres terminales. Vías de acceso, tren y carretero. Número de pistas de aterrizaje, cuatro pistas. Aeropuerto internacional de Pekín capital. Es el principal aeropuerto internacional de la ciudad de Pekín. La capital de la República Popular China fue inaugurado en el año del 2008. Se encuentra a una distancia de 32 kilómetros del centro de Pekín. Tiene una capacidad de 100 millones de pasajeros al año. Número de terminales, tres terminales. Vías de acceso, tren eléctrico y carretero. Número de pistas de aterrizaje, tres pistas. Costo, 17 mil millones de dólares. Sin duda, el AIFA podría estar a la altura de grandes aeropuertos en el mundo. Pero más bien, aquella interrogante es, ¿qué tan funcional será en un futuro para conexiones a varios países del mundo? Y para mí, tu opinión es muy importante. Así que déjame saberla en la caja de los comentarios. ¿Crees que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles está a la altura de otros aeropuertos de primer mundo? Estaré leyendo todos sus comentarios. La idea de dos brazos con un cuerpo central respondía de cierta manera a la idea de faseo. La idea era generar un primer cuerpo y después desdoblar ese cuerpo de una manera totalmente simétrica en el lado opuesto de la terminal. Y finalmente agregarle dos espigones a las puntas del proyecto. Eso representaba un crecimiento de 20 millones a 84 millones de pasajeros. Con tres etapas de faseo. La primera de 20 millones, la segunda de 54 millones y finalmente una etapa final de 84 millones de pasajeros. Algo muy interesante del aeropuerto Santa Lucía es que el terreno es muy generoso. Y entonces en la parte central del desarrollo tenemos una gran capacidad de crecimiento. Lo que quiere decir es que este aeropuerto tiene la capacidad de, en una fase última, de manejar 160 millones de pasajeros con salas de abordaje satelitales que les hemos llamado. Y no siendo más, si te gustan los videos cortos, te invito a seguirme en TikTok e Instagram, donde estaré subiendo contenido exclusivo. Te dejo los links en la descripción del video. Y si te ha gustado este video, regálame tu like y compártelo con tus familiares y amigos. De esta manera me apoyas para seguir trayendo a ti este tipo de contenido. Sin más, Dios bendiga México. Me encanta en este tipo de comparaciones. Me encanta poder hablar de números y ver, bueno, en qué empezamos, en qué vamos y para dónde vamos, ¿no? Que es básicamente lo que está sucediendo acá. Ahí mostraban cómo obviamente, pues todos los aeropuertos y todas las construcciones en general tienen unas transiciones. No es como que hoy tienes nada y mañana tienes todo, ¿no? Pues todos tienen unos procesos y ahí estaban comparando cómo con respecto a otros en el mundo, que tenía una mayor capacidad el aeropuerto Aifa y en otras ocasiones una menor. Sin duda alguna, siento que una de las cosas que más se podría decir, uy, no está tan chévere, es la distancia, ¿no? La distancia de, digamos, el punto central de México, de la ciudad de México, hasta donde está ubicado el aeropuerto, que ya en el estado de México como tal. Sin embargo, según lo que puedo ver aquí, lo hicieron de esa manera porque contaban con el espacio y con el área, ¿no? Sin embargo, también he tenido la oportunidad de reaccionar a varios videos acerca del aeropuerto internacional. Felipe Ángeles, en uno de esos está el tour que hizo la periodista Meme Jamel, así que también vayan a verlo. Y en otro, el youtuber Bert, creo que se llama. Entonces, ahí él mostraba cuánto tiempo se tardaba desde el centro de la Ciudad de México hasta llegar al aeropuerto. Y decía que más o menos, o sea, que el GPS le marcaba como una hora y media, pero cuando ya manejó se demoró una hora, ¿no? Pero que depende también la hora y depende, pues, cómo es el tráfico en general, pero alrededor de una hora. Entonces, unas por otras, ¿no? Diría yo. O sea, no se puede todo, pero para lo que contiene, pues, yo digo, impresionante. Impresionante. No solo por la capacidad de las cantidades de personas que va a poder transportar, sino lo que tiene también a sus alrededores, que no lo mencionaron en este video, pero de lo cual conozco porque me he informado por medio de los otros videos. Y es, como ustedes ya saben, el Museo del Mammut, que uno dice, wow, llegas a un aeropuerto y si tienes tiempito, unas horitas, pues, te vas para el museo. O sea, increíble. Por otro lado, también el otro museo de la aeronáutica, justamente también con muchos aviones que, pues, ya no están en uso, obviamente, y donde se le explica a la gente todo este tema de la aviación y uno dice, wow. Además de un complejo para su propio mantenimiento y también un complejo para los ingenieros que vivían o que viven allí, que, pues, laboran dentro de los, de la construcción de ese aeropuerto. Y uno dice, o sea, pero un complejo con todas las de la ley, ¿no? O sea, un complejo con unas instalaciones y con unas cosas que brindan que uno dice, o sea, ¿cómo lo logran? Es impresionante. Impresionante. Además de este medio de transporte adicional que van a generar, creo que es como, como unos microbuses para poder transportar a las personas ahí mismo en el aeropuerto, porque es que no es cerca. O sea, estamos hablando de que es un territorio muy grande y que si una persona se quiere desplazarte de un punto al otro, pues, tiene que utilizar un medio de transporte y también se está trabajando en eso. Ya quisiera yo, ya quisiéramos nosotros en Colombia tener una mega construcción de esta altura que está al mismo nivel de muchas otras en el mundo, porque algunas de esas otras que mencionaban tenían una capacidad inclusive de personas menor, igual, y también contaban con características muy similares del número de pistas de aterrizaje que tenía, del número de puertos, bueno, de ciertos detalles. Entonces, pues, como que un aeropuerto así tan chafito, tan chafito, no es, ¿no, señores? Ya quisiéramos otros países de Latinoamérica contar con estas mega construcciones. Yo siempre lo he dicho aquí en los videos, en Colombia nos han robado hace como 20 años con la idea de que nos van a construir un metro, porque en la capital de Colombia, Bogotá, no tiene metro. En Medellín, que es otra ciudad, hay metro, pero en la capital no. No, adivinen por qué se han robado la platica, o sea, ni metro. Entonces uno dice, ah, ok, interesante. Entonces ustedes que tienen la oportunidad, obviamente, pues México más grande, con más recursos, de tener estas mega construcciones, me parece excelente. Sobre todo unas mega construcciones también con un nivel de tecnología muy alto, porque ahí en esos videos se mostraban como todo estaba optimizado para que fuera el reconocimiento biométrico, con la cara, con el escáner, que le podía simplemente reconocer, o esta es la persona que va a viajar, y así era como hacían el check-in. O sea, unas cosas que uno dice, guau, el nivel de lo que están resaltando también de la cultura azteca y de la cultura maya, en la decoración, inclusive hasta de los baños, que es toda una experiencia. O sea, no digan que no, o sea, come on. Reconozcan que es un aeropuerto que tiene un gran prospecto de llegar a un punto increíble. Todos los aeropuertos del mundo tienen etapas de funcionamiento, etapas de transformación. Vuelvo y repito, no es como que hoy ya está de cero y mañana ya va a tener la capacidad que está supuesta a tener. No, es un proceso, pero pues vean también que es una mega construcción y es una obra que se ha hecho en tiempo récord, dos años y medio, utilizando los recursos donde se tienen que utilizar y por fin no simplemente en pro del beneficio de las contrataciones de unos pocos, como se pretendía hacer en el lago Texcoco, lo cual no tenía ningún sentido porque ¿a quién se le ocurre construir un aeropuerto encima de un lago? Claro, porque necesitaban seguir sacando recursos del estado, del pueblo, por medio del mantenimiento y porque aparte tenían las construcciones con quienes necesitaban y todo este tema de la corrupción y la rosca. En Colombia le decimos rosca, ¿no? Los mismos del siempre en el grupo de los que tienen los beneficios y mientras tanto, pues no sólo se iban a utilizar o mal utilizar los recursos del pueblo, sino que también se iba a afectar la flora y la fauna. Y pues con este presidente AMLO hacen justamente lo contrario y hacen un rescate en un parque ecológico de Texcoco, utilizando pues justamente rescatando todos estos recursos naturales de una mejor manera. Así que, excelente información. Me encanta saber en dónde están ubicados y bueno, pues cómo es que se puede comparar esta obra con otros aeropuertos del mundo y que tienen con qué darle la talla. Así que a mí me encanta. Ah bueno mi gente bonita, si ustedes quieren seguirme apoyando, porque pues es gracias a ustedes que andamos por estos lares, lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados, suscríbanse al canal, activen la campanita y dénse en una pasadita por mis otras redes sociales. Esto ha sido todo por esta oportunidad. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. Chaito.